Lectura del Santo Evangelio según San Lucas A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, había exaltado en ella su misericordia, y se alegraron por ella. A los ocho días fueron a circuncidar el niño, y lo llamaban Zacarías, como su padre. La madre intervino diciendo, ¡No! ¡Se va a llamar Juan! Le replicaron, ¡Ninguno de tus parientes se llama así! Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tabilla y escribió, ¡Juan es su nombre! Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que la oían, reflexionaban diciendo, ¿Qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor, verdaderamente, estaba con él. Queridos hermanos, ya estamos a un tío de Navidad. Dos días y ya estamos en la Navidad. Y hoy vuelve a nosotros Zacarías, que todavía no habla, mudo, como nosotros. Hemos visto el otro día el significado profundo, la gracia inmensa que es poder quedarnos mudos delante de las situaciones, delante de las personas, delante de mi padre, de mi madre, de tu hijo, delante la historia, los hechos que no entendemos. Frente a las personas, mudos, frente a las personas, frente a lo que el Señor nos dice, nos anuncia, por nuestra vida y por la vida de las personas. Cuando no podemos, no podemos, no tenemos capacidad de comprender, de coger con nosotros, en el sentido original de la palabra, comprender, comprender, prender con nosotros, coger, acoger. Cuando no puedes acoger, te quedas mudo, mudo. Con tres palabras, la cruz, la humillación que hemos visto ayer, la imposibilidad, la incapacidad. Y vuelve a nosotros como una buena noticia hoy, porque hoy se cumple esta buena noticia. El Evangelio de hoy nos revela que es verdad, que propiamente este tiempo, en el cual no podemos hablar, no tenemos palabras, no tenemos explicaciones, frente a la realidad. Cuando las personas nos escapan de la mano, cuando no podemos guiar, gobernar nosotros la realidad, la historia, las personas, cuando no podemos apoderarnos de ellos, es el momento más fecundo, una enfermedad, una crisis profunda en el matrimonio. Es fecundo, es fecundo la crisis de tu hijo, de tu hija, es fecunda. ¿Por qué? A Isabel se le cumplió el tiempo del parto, y dio a luz un hijo, porque el Señor había exaltado en ella su misericordia. La esterilidad de Isabel, y la mudez de Zacarías, es una palabra maravillosa para nosotros hoy, porque en ella, en ella, Dios exalta su misericordia. Cuando tú ya no puedes más, la conversión, empieza aquí, empieza en el ser crucificado, en el aceptar que no tienes palabras, que eres mudo, que no tienes capacidad. Allí, cuando la historia, cuando los hechos, las personas, te dejan mudo, Dios actúa. Ahora voy yo. Has intentado tú, ¿no? Has intentado. Bueno, ¿qué tal? No, ¿qué tal ha ido, verdad? A ver, mal, ¿no? Has fracasado, ¿verdad? Mudo. Mudo como Job. Mudo. Tú no estabas conmigo cuando he creado el mundo, tampoco estás tú conmigo cuando voy a recrear, cuando voy a hacer nueva todas las cosas, cuando voy a hacer nueva tu vida, cuando voy a hacer nueva tu mujer, tu esposo, cuando voy a hacer nuevo tu hijo. Tú no estarás. Ese es el sentido profundo del Evangelio de hoy. Por eso, al momento de la circuncisión, el momento en el que Juan, el hijo de la gracia, el hijo de la promesa, el cumplimiento de la promesa, va a entrar a ser parte del pueblo de Israel, del pueblo elegido, de la comunidad, allí aparece, se revela en la comunidad, en la comunidad, se revela que este chico es de Dios. es un don del cielo. Es fantástico. Lo llamaban Zacarías. Toda la gente lo llamaba Zacarías. ¿Cómo? A su padre. En el pecado me ha concebido mi madre y obviamente mi padre. Hombre viejo. Lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos de los demás, ¿tú qué sabes de tu mujer? A ver, ¿cómo llamas tú a tu mujer? La llamas con el nombre que surge de tu prejuicio. El nombre hom, nomen, homen, decían los latinos, perdóname, los romanos, los antiguos romanos, luego también en el medioevo. Nomen, homen. en el nombre está el hombre. Entonces, en el nombre que tú das a los demás está el hombre que tú piensas sean los demás. Tú le das un nombre a tu mujer. A ver, ¿qué nombre? Piénsatelo. ¿Qué nombre estás dando ahora a tu mujer? Avara, neurótica, histérica, llorona, sentimental, frágil, pesada, pesada, ¿verdad? Uh, se lo dice. Pesada es el nombre más, ¿eh? Fría, fría, la noche fría, egoísta, mal de cabeza. A ver, ¿y tú? ¿Qué nombre le das a tu marido? A ver, pesado, igualito, ¿no? Pesado, pesado, insensible, violento, cabeza de piedra, a ver, tacaño, amarro, no suelta un duro para nada, tengo, tengo, tengo cinco zapatos, quiero la, quiero la sexta, ¿no? ¿Por qué no? No, nada de zapatos. Ah, si hubiera trabajado, si hubiera tenido mis dinero, mi dinero, ja, ja, superficial, eso, otro nombre. Y a ver, con tus hijos, ¿qué nombres das a tus hijos? A tus hijos, ¿eh? Mimado, caprichoso, egoísta, violento, incapaz de estudiar, vago, infantil, tonto, ¿luego qué? Más, más profundos, ¿eh? Sí que tienes otros nombres, tú sabes, ¿qué nombre te da a ti mismo? ¿qué nombre? Todos los nombres que nosotros damos a los demás son de nuestra, de nuestros parientes, de la familia, de la carne, todos. Todos son los nombres que nosotros hemos aprendido en la carne a dar a los demás, de lo que nuestra carne ha aprendido y ha conocido de los demás. Puede ser que tú te creas de conocer a tu mujer, de conocer a tus hijos y no lo conoces de nada. Conoces sus manifestaciones que hay seguramente, seguramente tu mujer es una pesada, tu esposo seguramente es un superficial, un egoísta, lo que sea, tus hijos son lo que son y peor aún. Pero esto es su ser, esto es su ser más profundo. No, ¿verdad? Pero te has acostumbrado, me he acostumbrado. Las familias que viven conmigo, que están en misión conmigo, los hermanos de mi comunidad cristiana y tu comunidad cristiana, el cura, los carismos, todo, tú sabes ya cómo son. Escucha, hay una parte de la primera lectura fantástica, fundamental, la primera lectura de la misa. Dice el Señor, mirad, yo os envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Os enviaré el profeta Elías, Juan, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Juan, Elías, convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres para que no tenga que venir yo y destruir la tierra. Todo pasa, entonces, por la relación entre padres y hijos. Lo hemos visto ya cuando hemos hablado de Elías. Hoy más aún, fantástico, estamos propias a la orilla del, al umbral de Navidad. Y el Señor vuelve a esta relación fundamental, la madre de todas las relaciones, padres y hijos. Lo dice la psicología, mal, pero lo dice. Freud, mata al padre. El complejo de Edipo. Corta con tu padre. Demonio, demonio puro. El hombre ha cortado con su padre. El hijo pródigo que ha cortado con su padre. Todas nuestras relaciones están manchadas por este pecado. Los padres somos hijos de Dios. Los hijos son hijos de Dios y han cortado, hemos cortado con nuestro padre común. Los dos, padre e hijo. El padre ha concebido en el pecado su hijo. le da un nombre según su criterio. Lo conoce según la carne. Eso es lo que dice la revelación, lo que dice el Evangelio de hoy. Por eso tenemos relaciones tan difíciles. Sí, los hijos tienen que crecer, tienes que cortar el cordón, seguramente. Tienen que hacer sus experiencias en la fe. Yo estoy hablando de otra cosa que está ligada a esa. Porque no es según la carne, no es según el mundo, no es según nuestros esquemas. hoy el Señor te va a decir esta cosa fantástica, que en tu mudez, en tu incapacidad de de dar una respuesta a la realidad, por haber hecho, perdón, por haber dado tu nombre a tus hijos y el nombre y el nombre que has dado a tus hijos y luego a tu mujer, a tu marido, a los hermanos, a la gente, es el mismo nombre que le ha dado Zacarías, incapaz, soy viejo, no puedo. Con esto, mi mujer es vieja, con esto Zacarías ha puesto un filtro humano, un criterio humano, la sabiduría de la carne sobre toda la realidad, la ha puesto allí, encima y ha empezado a ver, porque no ha empezado, sino que veía todo así, porque había cortado con la fuente de la luz, tú y yo hemos cortado con la fuente de la luz, por eso solamente tenemos criterios humanos, carnales, por eso engendramos nuestros hijos en la carne, es decir, en el pecado, nuestras relaciones están fundadas sobre el pecado, damos nombres para apoderarnos de ellos, en el Génesis los hombres dan, Adam y Eva dan el nombre a los animales, porque son superiores, porque tienen una autoridad, bueno, tú das el nombre en la carne para tener una autoridad en la carne sobre tus hijos, por eso dice, convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres como consecuencia, ¿quién? Juan, ¿por qué Juan? ¿por qué Juan va a hacer este milagro grande, que es el milagro que nos libra, que nos desata del engaño del engaño del demonio, que nos impide tener relaciones, por eso no hablamos, estamos mudos, porque no tenemos relaciones, no podemos comunicarnos con los demás, hablamos y no nos entendemos, no nos entendemos con las palabras, no nos entendemos con los sentimientos, no nos entendemos con los pensamientos, no nos entendemos con la carne, ni sexualmente, mujer y marido, ¿por qué? porque no estamos convertidos uno hacia otro, estamos mirando a nosotros mismos, estamos doblados sobre nuestro ombligo, estamos mirando a los otros a través de nuestra carne, por eso no estamos, estamos convertidos, es decir, vertidos sobre nosotros, no podemos ver al otro, por eso damos un nombre que es espejo de nuestra realidad, de nuestros criterios, nuestra debilidad la echamos encima a los demás, nuestros pecados, nuestros pecados, nuestra experiencia de pecado, de imposibilidad, la echamos encima del otro, la misma desesperación que tenemos hacia nosotros lo tenemos hacia el otro, el mismo desprecio que tenemos hacia nosotros lo tenemos hacia el otro, hacia tu hijo, es desprecio, ¿sabes? Muchas veces tú tienes un desprecio y no lo aceptas, tienes un desprecio impresionante hacia tu hijo, hacia tu mujer, porque lo tienes hacia ti, entonces, estás mudo, no tienes palabras, no puedes relacionarte, no puedes entrar en comunión, bueno, enviaré mi mensajero, ¿qué quiere decir? Hoy nos envía Juan que es una imagen, que es un signo, que es una profecía, que es tu vida, mi vida, que es lo que va a hacer el Señor en esta Navidad con nosotros y en la iglesia, ¿qué va a hacer? va a hacer, va a hacer, va a exaltar su misericordia en ti, en tu mudez, en tu exterioridad, va a exaltar su misericordia, su gratuidad, su amor, va a hacer una cosa completamente nueva, va a nacer en tu carne Dios, va a nacer en la debilidad de tu hijo Dios, Dios va a nacer en tu matrimonio, en tu carne, lo hemos visto mil veces en este Adviento, lo repito todavía, ¿y cuándo sacaría de esto? ¿cuándo sacaría? Llega al culmen de la experiencia de que, de verdad, Isabel ha dado a luz un hijo, no solo lo tenía de las entornas, lo ha dado a luz, cuando ha visto con sus ojos, con sus ojos, sus ojos han visto, dice, han visto Juan, ¿no? Dice Job, antes te conocía para el oído, ahora mis ojos te ven, ¿cuándo, cuando Zacarías ha visto? Entonces, ya no lo llama Zacarías, ya no ha, ya su hijo no es un clon de sí mismo, de sí mismo, ¿no? Es otra persona, es un don de Dios, es una obra de Dios, es la exaltación de la misericordia de Dios en su vida, en su mudez, en su incapacidad, esto es tu hijo, por eso se llama Juan, Dios hace gracia, esto quiere decir Juan, se llama Juan, ¿por qué? porque Dios hace gracia ahora, este es el milagro, eso es lo que va a renovar toda tu relación con tus hijos, madre, lo repito, de todas las relaciones, te va a convertir, va a convertir el Señor tu corazón hacia Él, ¿cómo? Él mismo, la gracia en Él, la gracia en Él, en la iglesia tú experimentas esto, Jesucristo ha hecho esto contigo, lo hace conmigo, lo hace todos los días, el Padre le pide al Hijo, ¿cómo se llama? Se llama Antonello, es el Antonello que ha pecado, es el Antonello orgulloso, es el Antonello esclavo de la concupiscencia, de la murmuración, lo que sea, es este, y Cristo dice, no, este, cura, misionero en Japón, se llama Cristo, ¿cómo? se llama Cristo, yo he entregado mi vida, yo le he dado mi nombre, en el sentido que yo me he entregado a Él, espera, yo me he entregado a Él, yo le he dado mi nombre, le he dado mi persona, le he dado mi dignidad, le he dado mi vida, le he dado mi ser, mi Espíritu Santo, yo he derramado mi sangre para limpiar todos los pecados, y para que Él sea, para que Él sea una cosa conmigo, Cristo nos presenta al Padre como una carne con Él, por gracia, así exalta en ti, en mí, la misericordia del Padre, así nos hace volver nuestro corazón a nuestro Padre, y vuelve, convierte el corazón de Dios hacia nosotros, porque en medio está Cristo, como mediador, carne de la carne de nosotros, Espíritu del Espíritu del Padre, un cortocircuito, allí, un corte, la corriente eléctrica, allí, esto es lo que experimentamos en la comunidad cristiana, por eso nuestras relaciones en la comunidad cristiana, a poco a poco, a poco a poco, empiezan a saber de cielo, años y años juntos, juzgándonos, no soportándonos, reconciliándonos, a poco a poco, a poco a poco, el Señor destruye todos los nombres que nosotros hemos dado a todos los hermanos, para hacer resplender el nombre que Él da al hermano, la misericordia que Él, Él, exalta en el hermano, la gratuidad total, por eso tú ya, en tu familia, ya no, ya no darás tu nombre, sino que irá Juan, Juan, Dios, Dios hace gracia, Dios hace gracia ahora, todos los días es diferente, todos los días es una obra nueva de Dios, una obra nueva de Dios, todos los días, todos los días, es impresionante, hermanos, es como, nos deja así o no, nos estremece, por eso todos se quedaron sobrecogidos, sobrecogidos, dice, y correo la noticia, porque esta es la misión, esta es la misión, hombres que no se llaman como se llaman los otros hombres, ¿me entiendes? Hombres que tienen relaciones celestiales entre ellos, padres que ven en el Hijo una creación nueva todos los días, todos los días, que está mirando la obra de Dios, que le da el nombre que Dios ha decidido, Juan, yo salvo, ti, yo tengo gracia, yo te hago gracia, yo hago gracia en este hijo terrible, en este hijo que parece perdido, en este hijo pródigo, en esta mujer pesada, lo que sea, en este esposo que es lo que es, yo hago todos los días una cosa nueva, por eso dice que, que en el momento en que escribe en la tablilla el nombre de Juan, nombre Juan, Zacarías empieza a hablar, vuelve su corazón hacia su hijo y su hijo hacia su padre, es decir, se compone otra vez la comunión, ¿por qué? porque Zacarías ha entrado en la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios se ha manifestado verdadera, auténtica, ha experimentado que era así, exactamente como le había dicho, la mudez este estar callado se revela como un útero que ha acogido la misericordia, la obra de Dios, es fantástico si estamos mudos, si no tenemos nada para hacer, si estamos fracasados totalmente, es fantástico, humillados de verdad como hemos visto ayer, porque podemos escribir en la tablilla de nuestro corazón todas las mañanas el nombre nuevo que Dios nos indica de nuestra mujer en el nombre de Cristo de su obra en ella esto es esto es Navidad Dios que se hace carne en tu mujer y tú puedes poner el nombre Cristo cada día cada mañana que te levantas cada mañana nosotros nos levantamos y salimos a la luz y resucitamos salimos de nuestra mudez es una imagen pero es verdad de nuestra incapacidad de nuestro sueño y nos resucitamos y que hacemos con la primera cosa espero laudes rezamos rezamos Zacarías la primera cosa que hace cuando se desata la lengua se soltó la boca de la lengua que hace empezó a hablar bendiciendo a Dios alabando a Dios bendiciendo a Dios por eso mañana la última palabra antes de la Navidad será el Benedictus el cántico de Zacarías bendito tú eres Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido tu pueblo ha visitado mi vida has visitado mi mujer ha visitado mi hijos ha visitado mi familia si tú tienes alabanza en la boca quiere decir que estás convirtiéndote hacia tu hijo si tú le hablas a tu hijo con la bendición en la boca entrarás en comunión con tu hijo y tu hijo podrá convertirse a ti hablándote en bendición con la bendición con la palabra de Dios en la boca en la fe cada palabra que no tiene bendición es una palabra vana para tirar a la basura que crea división infectada por el pecado por la malicia para hablar bendiciendo ¿por qué? porque tú has escrito en la tabella de tu corazón el nombre que Dios ha indicado para tu mujer por eso la figura de Isabel es fantástica porque la figura de la iglesia de la comunidad cristiana de los catequistas de los pastores siempre viene gente que dice no, no tu mujer no cambiará ponle el nombre de Zacarías ponle el nombre que siempre has dado porque es igualita igualita que ayer igualita igualita que ti y Isabel no se llamará Juan no siempre la iglesia dice no al demonio siempre la iglesia nos defiende nos predica dice los no que nosotros nos podemos nos somos capaces de decir porque todavía estamos callados como Zacarías y al no de la iglesia el no de Isabel puedo yo poner mi nombre el nombre nuevo en la tabella de mi corazón yo puedo volver a ser la cabeza de la casa la cabeza la cabeza el padre siendo padre ¿por qué? ¿por qué tú eres padre? porque pones el nombre verdadero y auténtico de tu hijo que no es para apoderarte de él no es para que él sea un clon de ti haga cumpla tus deseos tus pensamientos tú no él no responde a nada de lo que tú piensas de él tú acepta que no lo conoces que cada día tienes que empezar a aprender cómo Dios obra en él por eso tienes siempre esperanza para tu hijo siempre esperanza para tu mujer siempre esperanza para ti mismo para todos los hombres esta es la maravilla en la que han quedado todos los hombres que han visto esta obra de Dios en esta familia maravillosa que va a ser este niño que sea esta la palabra que tenemos frente a nuestra novia que tenemos frente a nuestro novio la clave para la castidad que será yo no lo sé no es mío el novio no es mío la novia no es mía es la exaltación de la gracia la exaltación de la misericordia en ella y en mí y para mí esto es la relación verdadera que aprendemos en el noviazgo en el seminario en cualquier mudez porque también que el Señor nos conceda ser mudos muchas veces mudos en el noviazgo en el matrimonio en el seminario en la vida de presbítero en la vida consagrada en la vida de la castidad de la de las chicas que están en misión que todos podemos vivir esta mudez la humillación donde poder empezar a ver las obras de Dios abrir nuestros labios diciendo sí no sé qué vas a hacer tú no lo puedo ni imaginar que que va a ser Dios de mi vida que va a ser Dios de la vida de las personas de la misión de todo de todos pero sí que Dios ha exaltado su misericordia nos ha dado un nombre nuevo como dice la primera lectura que nadie conoce dice la primera lectura del segundo salmo del au desde hoy un hombre nuevo que el Dios ha escogido y es la justicia que brilla sobre todas las naciones esto es lo que el Señor va a hacer en esta Navidad feliz día hermanos gracias gracias